En sesión especial del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se aprobaron los proyectos de acuerdo para dar cumplimiento a las sentencias de la Sala Regional del Tribunal Electoral Judicial de los expedientes SCM-JDC-2142-2024 y SCM-JDC-2170-2024, por lo que en Chicot Cinco se ajustará el orden de la asignación de las regidurías. Jorge Hernández Moreno del Partido Morena ocupará la primera regiduría, Jacqueline Aguirre y Valeria Pérez Ramírez de Morena ocuparán la segunda y la tercera respectivamente. En Sompantepec, tras determinarse que Crisóforo Sánchez Lima es elegible para el cargo de la regiduría en el municipio, se le deberá entregar la constancia de mayoría y notificar a Erick Pérez Bonilla sobre el resolutivo de la sentencia impugnada. Una vez que el Consejo Local de Elite efectúe los actos ordenados, deberá informar al Tribunal Electoral de Tlaxcala dentro de los tres días sábiles siguientes a que esto ocurra. Para Corazín Noticias, Jesús Valdés Lima.